¡Marí! Sé que el kilométrico romance de Federico Valle y Laurita Fernández volvió a caer en desgracia oficializando así su separación número 748, doña. Y como ya es tradición en esta mediática parejita, reapareció el repertorio de llantos, de mentiras y declaraciones escandalosas que nos tenemos que tragar cada vez que se enfrentan una crisis. No sé usted, doña, pero nosotros ya nos empachamos del Carmencito y la novia. Otra vez separados, Laurita Fernández Pedeval. ¡La conchicua! ¡Val! ¡Tengo a Val! ¡Y traigo a Val! Cuando Laurita Fernández se va a Disney, en la peor semana de la vida de Pedeval, que llora su abuela que falleció la semana pasada, no va a amar del plata a consolarlo. Se va a Disney porque tiene una cosa laboral. Hay gente que tiene como principio rector la plata. Y a su vez hablan de infidelidad otra vez de parte de él. Yo no lo puedo creer. Pegar un cachetazo a esta idiota. Este es el momento en que Laurita deja a Pedeval por teléfono. ¡No, no lo haga, señor! Hablan de una cercanía muy grande con Becky. Becky es una bailarina de la obra de Carmen Barbieri. Una guachapiola que se pone bien loca. Y nunca he sentido nada como esto en mi vida. ¡Mire! Esta es una chitraica. Es recatada. Recatada Becky. ¡Qué linda estás! Dicen que Laurita cuando se enteró antes de hablar con Fede... ¡No tienes! ... agarró el teléfono... ¡Pero la p*** era Román, eh! ... y la llamó a esta chica para preguntarle a ver si era cierto. ¿Sí te dijo que sí? Y que la chica no le dijo que sí, pero tampoco se lo negó. Me daríamos un descanso. Si bien son amigos de hace mucho tiempo porque la chica trabajó... Sí, en la obra. ... es bailarina, obviamente profesional. Ritmo que llega a la aurora. Este verano se concretó. Cuando llegó a abrigo y le estaban rompiendo el... ¿Cómo ocurre este rehué? Vamos a repetirla. ¿Cómo ocurre este rehué? ¿Qué corno pasa ahí? Rehué. ¿Cómo ocurre este rumor de infidelidad? Si está, si está... Empezaron a ver cómo Fede se metía... ¡Un chorizo! Fede se metía... Un pene de plástico. Fede se metía... ¿Querés que te mande una longaniza para que la pruebes? Todos, pero todos los días de obra en el camarín de la chica. ¡Hacelo, acelo! ¡Hacelo, acelo, acelo! ¡Apará, pará! ¡Pará, pará! ¡No, no, no! ¡Es una genialidad! ¡Qué pelota! ¿Saben qué dijo Fede Val? Amo a mi madre. ¿Por qué entra el camarín de esta chica en todas las obras? Si tenés cojones, decilo. ¡Van a comer chocolate! ¡Qué pelota te diga! Vamos a escucharla a Becky Vázquez. ¿No tienes? No sé de dónde salió este rumor. Escuché que está en la linda dentro del elenco. No sé. ¡Prensa! ¡Prensa! Con Federico somos compañeros o amigos, si se quiere. Nos conocemos hace un montón. Y tenemos solo esa relación. Y nos hemos juntado cuando él ha hecho alguna que otra comida en su casa. Por eso le gusta que le haga el amor. No hay otra cosa. No sé de dónde salió esto. ¡Qué quiere! ¡Fama! ¡Guerra! ¡Es una orquia! Y como era de esperarse, una de las tantas ex del insaciable muchachón se terminó colgando de este trencito de la tristeza para punguear un cachitito de cámara. Mira, a mí es como que me cuesta un poco hablar porque... ¿Por qué? O sea... O sea... ¿Por qué? La angustia. Chupo, chupo, chupo. Yo sé que está riendo. ¡Ah! Eliana Gertz. No, perdón, 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 porque yo estoy embarazada y me pongo a llorar por todo. No importa. No me ocurrió que estabas embarazada, pero... Está bien. Eso se lo podés hacer creer a un chico de cinco años. Está bien, todo bien. Una maleducada, pero bueno. No, no, te pido disculpas. Yo siento que perdí una amiga. A mí me duele más que nada. Está más que claro que a mí mi ex no me interesa. No, para nada. ¡Impacto! A mí me duele de verdad por Veky. Es maravilloso. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué haces, Betito? No, no, no me haya sido frontal. Es una amiga. Se metió con un ex. Me parece que es una cuestión de códigos. Es por estas cosas no miro más televisión. ¿Sabés qué siento? Cuidado. Me siento una boluda. Eso es tan chicanero. Porque, digo, yo te hubiese entendido si... Si me lo hubieses dicho, ¿me entendés? Claro. Me da necesito que te ponga a llorar. Pero un bolonqui de Fede sin Carmen, Doña, no es un bolonqui completo. Así que Carmen se coló en el asunto por una escotilla que encontró abierta gracias a este audio que filtró una de sus propias vedetongas, delatora a su vez de la traición de Fede a Laurita. En el medio de todo esto, Carmen se enojó mucho y señala como la buchona de todo esto a May Alexander, que era su vedette. ¿Quiénes son? Y por esto la echan a May Alexander en el día de... No lo puedo creer. ¿Por qué me he hecho a vacunar a un artista? No lo voy a perdonar. No lo voy a permitir como directora artística. Pasa su reverenda estúpida y yo no lo voy a permitir. No lo voy a... Yo no te lo voy a perdonar. ¿Por qué este artista hoy no me sale a trabajar como siempre? Y me duele el corazón. Pará un poco, loca. Porque lo digo a vos y lo digo a todos. Como los policías que están afuera. No puedo permitir esto. Segundo, antes de salir de escena, un artista me llora que siempre sale y lo hace todos los días igual. Hay que calmarla. ¿Será esta la ruptura definitiva de la gomosa pareja? ¿O en dos semanas lo tenemos de nuevo tomado de la mano dando saltitos por la pradera? El clima no aprende más. Le sigue dando a Minas del medio. Bienvenidos a la entrega de los premios Martín Pierro.